de un sistema que se conoce como el sistema óseo. Entonces, déjenme por ahí le voy a avanzar, ahí está. Sistema óseo, generalmente pues es la anatomía del sistema óseo, entonces por lo tanto vamos a hablar de sus características morfológicas, vamos a hablar de sus características fisiológicas y hablaremos pues yo creo que también un poco acerca de su patología, qué enfermedades pueden atacar, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que entender es cómo está conformado. El sistema óseo está conformado por sistema, por un tejido conectivo, ¿sí? Especializado y rígido. ¿Por qué? Porque pues prácticamente el sistema óseo tiene características estructurales, entonces no puede ser un tejido blando, tiene que ser pues prácticamente un tejido sólido como tal, ¿sí? Los elementos primordiales del sistema óseo son células, ¿sí? Las células del sistema óseo se conocen como osteoclastos, ¿sí? Osteoclastos, osteoclastos, así, ¿sí? Y obviamente estos osteoclastos pues van a tener funciones específicas dentro del sistema óseo. Una característica que tienen los osteoclastos es que tienen varios núcleos. En biología justo acabamos de hablar de la célula y yo les decía que las células no son tan solo como nos las han pintado como una bolita con un núcleo, con un retículo, una mitocondria, sino que tienen varias estructuras dependiendo de su función. Por eso el tejido conectivo se dice que es especializado, ¿sí? Al decir que es especializado estamos hablando pues de características únicas. Las características obviamente pues van a depender de la naturaleza de sus células y como decimos que es especializado pues prácticamente hablamos de células especiales. Entonces una de las características de las células que presenta el sistema óseo es precisamente que los osteoclastos son células con múltiples núcleos y grandes. Tiene lógica porque tienen que ser de sostén y se pueden reparar por separado, ¿sí? Son necesarios para la reparación de los huesos. Siempre, siempre los osteoclastos son necesarios para reparar pues a los huesos, ¿no? Bien, ¿para qué más sirve el sistema óseo? Para proteger. Si tú puedes observar en esta animación puedes ver la caja torácica. Es literalmente como si fuera una reja, una caja en la cual adentro va a contener órganos como el corazón, los pulmones, parte del hígado, igual parte de los riñones, etc. Entonces eso es lo que le permite dar protección. También podemos encontrar, por ejemplo, en la parte superior al cráneo que protege a lo que es la masa encefálica. En la columna vertebral tenemos a la medusla espinal protegida por este tipo de estructura. Y en la zona pélvica tenemos pues los órganos pélvicos protegidos por el sistema óseo. Entonces protegen y sostienen. Se encargan de la mecánica del movimiento. Esto quiere decir que gracias a los huesos podemos movernos junto a los músculos y junto a lo que se conoce como el sistema de articulaciones. Entonces estos tres se les conoce como sistema locomotor. Óseo, muscular y articulaciones son el sistema locomotor. Pero nosotros los vamos a ir pues prácticamente analizando de una forma individual. Entonces el primero es el sistema óseo. También es un almacén de sales. Calcio, ¿sí? Principalmente. Y controla la hematopoiesis. Esta que dice ahí. ¿Alguien sabe qué es la hematopoiesis? ¿Qué será la hematopoiesis? ¿Formación de qué? Sí, específicamente de las células de la sangre. La hematopoiesis es la formación de células sanguíneas. De hecho, la sangre se forma en los huesos. ¿Sí? Esos cinco litros que andan circulando por su cuerpo están elaborados. Bueno, las células que están en esos cinco litros están elaboradas por el sistema óseo. La sangre se forma en el sistema óseo. Linfocitos, eritrocitos, plaquetas, monocitos, eosinófilos, vasófilos, neutrófilos. ¿Sí? Todos ellos se forman gracias a este sistema. ¿Qué más podemos decir? Bueno, ya. Componentes del sistema óseo. Primordiales. Ojo, son 206 huesos. De los cuales vamos a encontrar zonas superiores, zonas medias y zonas inferiores. El primero es el cráneo, ¿sí? Que forma parte de la zona superior. La parte media alta está formada por la clavícula, también conocido como collar de huesos. La parte media está la caja torácica, la cual está constituida por el esternón y las costillas. La parte superior, los miembros superiores, húmero, radio y ulna. La parte dorsal, la espina o la columna vertebral. Parte media baja, pelvis. Miembros inferiores, fémur, tibia y fíbula. ¿Hulna? ¿Sí? Esos son los componentes generales o que de manera prioritaria deberíamos identificar a simple vista, ¿no? Así como, ¿sabes cómo se llama esto? Ah, pues sí que el cráneo. ¿Sabes cómo se llama este? Ah, pues sí que la clavícula. ¿Sabes cómo se llama este? ¿Cómo se llama ese? Húmero. ¿Y este es? Ulna. Ulna o radio, también se les llama así. ¿Ya ven? ¿Pónganse listos? Porque luego viene un examencillo al rato de eso. Bueno, es una actividad dúzica, donde van a seleccionar los huesos. Si no, ahorita se las dejo de tarea. ¿No salen? Bien. Ahorita vamos a seguir viendo espacialmente cómo están conformados. Ya de manera más sistémica y más especializada, se dividen en dos tipos de esqueletos. Esqueletos. El esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial son esos. Si se fijan, está coloreado de azul. Ya es la parte superior. Cabeza, esqueleto laringio, lo que es la manzana de Adán. Sí, lo que habíamos platicado. ¿Ya les había platicado si teníamos manzana de Adán o no? ¿Las mujeres tienen manzana de Adán? Sí, nada más que no la tienen desarrollada. Digan, ah, por eso sí. Y se toca. De hecho, a las mujeres que son muy delgadas, se les nota más. ¿A ti se te nota? No. Ah, es que vi que estabas preocupada. No, no. Chin. Este. Entonces, pues prácticamente son los componentes. La caja torácica con las 24 costillas. La columna vertebral con 25 vértebras. ¿Sí? Todas ellas forman lo que es el esqueleto axial. ¿Cuántos huesos creen que hay en esas imágenes? ¿Ciento y algo? ¿Noventa y tantos? No, son muchos. Bueno, sí pensaríamos en muchos porque son ochenta. Ocho del cráneo. Catorce de la cara. Uno, el hueso de la manzana de Adán. Yoides. Huesillos del oído. Seis. Columna vertebral. Veintiséis. ¿Les dije veinticinco? Qué mentiroso soy. Tórax. El esternón uno. Y las costillas veinticuatro. ¿Quieren que le regrese el anterior? El tórax tiene las costillas veinticuatro y el esternón uno. Serían veinticinco huesos el tórax completo. Se me asusté. No, es que creí que había encontrado el volumen, pero no. Todavía no lo logro dominar. Sí. Pregunta. ¿En su casa toman apuntes cuando tuvimos la clase en Lili? Sí. Es que aquí siempre los veo que están tomando apuntes. Y ya estarían tomando apuntes. Y como nadie quiso prender la cama. ¿Cuál es la cara y la cara son catorce, el cráneo son ocho, el hueso yoides? Es que todavía está muy grande va la imagen. Déjenselas. Vuelvo a ajustar. ¿Qué me pone la mano? Porque se ve más chiquito. Tendría que hacerlo muy para atrás. ¿Qué dijimos que íbamos a hacerle? Chiquito. No, chiquito. Más o menos. Es lo máximo que se puede reducir. Ok, vámonos. Voy, déjame verla y vuelvo a proyectar. No, 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 no. No, 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 no ¿Listo? Ok, entonces viene el segundo esqueleto, que es el esqueleto apendicular. Este esqueleto se caracteriza por agrupar prácticamente las estructuras más largas, que son la cintura escapular, la parte de arriba, son los miembros superiores, la zona pelviana o la cintura pelviana y los miembros inferiores. Ellos son el esqueleto apendicular. Gracias. 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 ¿Listo? ¿Cuántos huesos hay ahí? A ver. Híjole, eso es trampa. Tenemos, pues literalmente la zona pectoral, los hombros, que es la clavícula y la escápula. La escápula son los homóplatos, ¿sí? Los que ustedes conocen así. Extremidades superiores, húmero, cubito, radio, carpales, ahorita los vamos a ver en el modelo anatómico, son los de, pues prácticamente los huesos de aquí de la mano. Metacarpales son de la mano y las falanges también. Ahorita les voy a decir exactamente dónde están. Cinturón pélvico es la pelvis. La pelvis no es plana, es como si te estuvieran abrazando, ¿sí? Están las extremidades inferiores, hueso más largo del cuerpo y más grande, fémur. Luego viene el peroné, tibia, la rótula es la rodilla, los tarsales son también parte de la planta del pie, metatarsales también son parte de la planta del pie y falanges. Ahorita en el modelo lo vamos a apreciar para que vean cada uno de los huesitos. Cubito. Tú, 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 ¿bien? Aquí está orden. Aquí está orden. Imagínense que vengan todos No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Vamos con el primero Que es pues la vista general de la cabeza En este caso el cráneo Ahí lo vamos a poder apreciar Déjenme, le doy este Más un Este pues es el cráneo ¿Cuántos huesos anotaron que tenía el cráneo? Decía Ocho, ¿verdad? Este es uno ¿Cómo se llama este? ¿Saben? No Este se llama Rubén, no es cierto ¿Cómo se llama este? Se llama hueso occipital ¿Sí? Hueso occipital Y luego estos dos Son los huesos parietales Obviamente derecho y izquierdo Tomados desde la posición anatómica Tendríamos que poner la persona así Entonces este Sería el hueso Izquierdo Y este el hueso derecho ¿Sí? Parietal derecho y parietal izquierdo Este va a ser el parietal derecho Y este el parietal izquierdo Este de aquí se llama hueso frontal ¿Sí? Acá Tenemos también Otros huesitos Ese es el hueso temporal ¿Sí? Y por acá tenemos el hueso cigomático Ahí está ¿Sí? Entonces Era uno Eran Bueno, de arriba son tres El frontal Y los dos parietales Tres Y aquí tenemos Este Que es el hueso temporal Cuatro ¿Sí? Y del otro lado hay otro hueso temporal Cinco Este es el cigomático Seis Del otro lado hay otro Siete Y el último Occipital Ocho ¿Sí? Ahí tienen sus ocho huesos Obviamente Los demás Los demás forman parte de los huesos de la cara ¿Sí? Aquí es más complejo Hueso nasal Maxilar 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 Mandíbula Y los dientes Y por dentro podríamos ver otros huesitos que se encuentran también por aquí Le podemos dar aquí clic Huesos esfenoides Huesos esfenoides Huesos esfenoides Toda forma parte del maxilar Hueso cigomático Lo estamos volviendo a agarrar Y occipital Entonces vean como es más complejo ¿Sí? ¿Este qué es? Es el yoides ¿Sí me es? Eh Yo ya que anda haciendo ahí el yoides Si vean Se ve raro Ahí están los huesos De la Cabeza y cuello Bueno prácticamente cabeza Ahí está por ejemplo La vista general Del hueso frontal Miren Ahí se los colorea Está bastante grande De hecho en algunas culturas les hacen aquí una perforación Este Ahí se me olvidó cómo se llama ¿Alguien ha visto documentales? No me acuerdo cómo se llama Pero les perforan el hueso Porque se supone que en algunas culturas dicen que eso les permite Ser más sabios Es como un ¿Mande? ¿Cómo? Trepanación Trepanación Exactamente Gracias Exactamente hacen un hoyo aquí En algunas culturas Y este Prácticamente se lo hacen por su sistema de cosmovisión Vean cómo está Porque se supone que el óvulo frontal es el que controla más todas estas cuestiones De hecho en la medicina antigua Se hacía lo que es ya la lobotomía Que es muy parecido a la Bueno no es muy parecido Pero el objetivo era Desactivar el óvulo frontal Para curar enfermedades como la homosexualidad Los trastornos psicóticos y demás Pero obviamente La Este La sociedad de psicología dijo eso está Extremadamente mal ¿No? Primero porque muchas no eran enfermedades ¿Sí? Y segundo porque pues no era la forma correcta de tratar algunos padecimientos Entonces Se suprimió eso ¿No? Y este es el óvulo frontal Digo el hueso frontal Que hace coincidencia con los lóbulos Eso se me pasó a decirles Cada hueso corresponde a un lóbulo Lóbulo parietal Lóbulo occipital Lóbulo frontal Son los mismos Entonces ya Ya tuvieron esta suerte Porque no se van a tener que aprender dos veces las cosas ¿Sí? Aquí dice relaciones óseas Bueno pues estos huesos El hueso frontal Tiene relación con los parietales ¿Sí? Y tiene por acá abajo Relación Con Ahí Con los maxilares Ahí está Esa es la relación que tiene este hueso Es como vecinos Y con el cigomático y el esfenoides Este huesito de aquí es el esfenoides Ese no se cuenta dentro de los ocho huesos del cráneo Se encuentra dentro de los de la cara ¿Sí? Ahí está Vamos a ver otras estructuras Bueno Si quieren por ahí los pueden explorar ustedes Porque pueden ver más cositas De hecho vienen exámenes ahí Se llama anatomy learning Se los puse en el classroom Viene una sección que dice Modelo en 3D Ahí lo pueden encontrar Ahorita les digo dónde está De hecho la pueden descargar en el celular Pero en el celular es más La versión es más corta No te deja entrar a todos los sistemas Te pone candaditos Si tienes que pagar Entonces mejor es la versión de escritorio Vamos ahora al tronco Para ver qué estructuras tenemos en el tronco Vamos a poner la vista general primero Estructuras del tronco de óseas Están las costillas ¿Cuántas dijimos que había? 24 Si tú le das clic a cada una de estas Primera costilla Segunda costilla Tercera costilla Hasta llegar hasta la última Que es esta chiquita Onceava costilla Hasta la doceava costilla ¿Sí? Aquí está Miren Esta me la van Ahí está La doceava Esta era la que les decía No me acuerdo si les platicé aquí O en otro grupo Que luego es muy común Que algunas artistas Se las quitan Para tener mayor cintura Pero es muy peligroso Porque dejas de proteger a los órganos ¿Sí? Esto azulito Las costillas no están cerradas Tienen conexiones con el esternón Con unas cosas que se llaman Cartílagos costales Todos estos se llaman Cartílagos costales No tienen esta enumeración Solamente se llama cartílagos costal Y une al esternón Con las costillas ¿Sí? En ese azulito Por la parte de atrás Tenemos a la columna Y muchos piensan que la columna Es plana Pero no Oh sorpresa Vean que es Hueca Es una cavidad ¿Qué cavidad hay ahí en la En la esta? La médula ¿Sí? Está la cavidad medular Y ahí cabe la médula espinal ¿Sí? Miren ahí está De hecho es como un tubito Ahí está Cada una de las De la Bueno Cada parte de la columna Tiene nombres Está seccionada En varios espacios Está Cervical Torácica Lumbar Sacro Y coxis ¿Sí? Son las regiones Ahorita se las voy a poner Que tienen cada uno de ellos Ahorita solamente estamos apreciando Los componentes Estamos desmenuzando a los huesos En la parte inferior Podemos encontrar Pues a las Al área de la pelvis Les dije que era como si estuviera Abrazando a alguien ¿Se acuerdan que les dije? Déjenme ver si la puedo Este Sumear Si no ahorita se los pongo De forma independiente Porque los modelos Tienen sus limitantes Ahí están Esta es la pelvis Y este se llama hueso coaxial Ah miren si me lo dio Coaxal Ahí está Miren si me dio chance Ahí está ¿Se acuerdan que les dije Que era como algo Que estaba abrazando? La pelvis No es No es plana ¿Sí? Tiene Sus formas Geométricas Y esto De aquí se llama Sínfisis del pubis Nomás que no les aparece Hay una articulación Por ahí ¿Sí? Y bueno por acá atrás está Lo que les llamaba El hueso sacro Bien Voy a ponerle las secciones De la columna Vamos a Esta primera sección Se conoce como Zona cervical Estas son las vértebras cervicales Y son siete Vértebras Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¿Sí? Y tal como les decía Miren Charán Está hueco De hecho nos podemos meter Creo Miren Ahí está Ahí se alcanza a ver Aquí adentro Entra la médula La médula espinal Y de ahí se disemina El sistema nervioso periférico Pero este Protege A toda esa médula Vean Está como Como media huequita Y la parte de atrás Si se fijan Está sellada O sea aquí no hay espacios Están los discos Vertebrales Estos se llaman Discos intervertebrales No se han escuchado Que a algunos Adultos Los operan De los discos Porque se desgasta Y aquí cabe Entonces esta primera sección De las Blancas Son las Vértebras Cervicales Son siete Ahí está Vamos ahora A la siguiente sección Que son Las vértebras Torácicas Vamos a darle un zoom De estas son ¿Cuántas son de estas? 15 o 7 Déjenme de acuerdo 12 Son 12 Son 12 Vértebras Torácicas ¿Sí? Igual Tiene su colorcito Las lumbares Aquí están De las lumbares Son Déjenme de acuerdo 5 de las lumbares Entonces 7 cervicales 12 Torácicas 5 lumbares Un sacro Este es el sacro Cuando somos niños Estas son vértebras Pero conforme pasa el tiempo Se fusionan Vean Aquí están los hoyitos Y finalmente El coxis Ese es el coxis El coxis Eran dos vértebras Separadas Pero cuando crecemos Se nos Este Sella De hecho Algunos Evolucionistas Dicen que esta es la colita ¿Sí? O sea que había más Como en los animales Ajá Como Goku Goku aquí tiene Todavía Su ¿Qué? Vértebras Goku Goku Kales ¿Sí? Pero aquí si se fijan Está como ya Hasta aquí Si tuvieras El esqueleto De un gato O de un perro Pudieras observar Que está por sí ¿Sí? En la aberta En la columna Por eso se supone Que pues venimos Del reino animal Y posiblemente De algún ancestro En común Como los chimpancés De los ancestros De Goku De los ancestros De Goku Somos super saiyajines Parece un alien ¿No? Así cuando ves Estos modelos ¿No han visto así como Todo el sistema nervioso Cómo se ve Fuera del cuerpo Hay unas imágenes En internet Que dices No, si somos un alien Entonces Teoría de la panspermia Dirígida Puede ser que sea cierta Ok, déjenme Salgo de este Miren Aquí por ejemplo Están las vértebras Ya cada una separadas Le voy a dar click Nada más Para que las vean Aquí ya te las especializa Más Ahí están las vértebras Vean Esta es una vértebra Cervical Es la primerita La primerita Vértebra cervical Se llama Atlas Es que me acuerdo Del que anda Levantando el mundo Atlas Precisamente hace referencia Que soporta La zona cránea Este es Atlas Miren ahí está Atlas ¿Sí? Y aquí pueden irse Con la segunda La segunda Se llama Axis Esto ya es más especializado Si lo quieres estudiar Está bien Con que sepas Cuáles son Y cuántas son Con eso es suficiente Este es Axis Y así te puedo decir Con cada una de ellas Pero no los quiero asustar Vamos ahora A el miembro Ya vimos este Vamos al miembro superior Vista general Este es el miembro superior Si se fijan Aquí ya no aparece La caja torácica Pero si aparece Esta zona Esta zona Es la escápula Vamos a darle un zoom La zona escapular Y está por aquí La clavícula Ahí está la clavícula Vean ¿Sí? Aquí Está una articulación Y empieza Este hueso Que se llama ¿Cómo se llama Este hueso? El húmero Yo la verdad Me lo aprendí Como pensando Que es húmedo Entonces ya Nunca se me olvidó Húmero Y luego están Estos huesitos De acá abajo ¿Cómo se llama este? Radio Ajá Y cubito Que también se llama Ulna Ajá Y luego Por acá Están Estas zonas Vamos a darle un zoom ¿Se acuerdan Que les dije Que íbamos a hablar De estos? Aquí vamos a encontrar Estos huesitos Ahí están Déjame si lo selecciona Este es un hueso grande Metacarpianos Uno Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco Y cinco Y luego Vienen estos Que están acá Enseguida Que son las falanges Proximales Falange proximal Falange proximal Falange proximal Falange proximal Recuerden que estos Son los metacarpianos Y los de acá Se llaman Falanges distales Falange distal Falange distal Falange distal ¿Si? Este es Pues prácticamente Nuestro miembro Superior Escápula Clavícula Húmero Radio Y cúbito Metacarpianos Falanges distales Son los que vamos a encontrar ¿Cómo me los aprendí? Dando clases Así que den clases Para que se los puedan aprender En la segunda Era como un examen Y se van a aprender Todo después ¿En serio? Una forma de aprendérselos Es tocar y decir Aquí que tengo Húmero Y acá Cúbito Y radio Y aquí Ah pues los metacarpianos Y acá Las falanges Y aquí El cráneo Frontal Parietal Occipital Sigomático ¿Cuál me falta? Me falta uno ¿El qué? El dorado No Esos son acá Más abajo Me falta uno del cráneo ¿Cuál me faltó? Ah Los maxilares Maxilares superior Maxilares inferior Aquí tengo el hueso Yoides Y así te puedes ir Como identificando En ti mismo Los huesos Para que los vayas aprendiendo Miren Aquí están los huesos Que acabamos de revisar Quiero ver si vienen Este Quería que enseñarles Vista general Después del hueso Que es el cúbito Y el radio Vienen este Este es un hueso irregular A este Se le llama Hueso grande ¿Sí? También Aparte de hueso grande No sé si se vieron Ahorita aquí en la imagen ¿Sí? Decía carpo A estos también se les llama Carpeanos Huesos carpeanos Y tiene nombre Cada uno Para que no se aburran Se llama Escafoides Semilunar Piramidal Ganchoso Grande Trapezoide Y trapecio ¿Seguros que quieren estudiar medicina? Sí Este que tú me estás señalando Es una extensión De este Esta cosita que sale De aquí del lado Es este Mira ¿Sí lo notas? Y todos así Qué bueno Parece la que Mira este Por ejemplo yo lo tengo más Más y esa Que son precisamente El cúbito y el radio ¿Sí? El radio Mira este es el radio Y se sale un poquito Es lo que a algunos Se nos va a hacer más prominente Porque los huesos también Con el desgaste O con el uso Tienden a acumular líquido Algunas veces se forman abscesos No sé si han visto a personas Sobre todo los tenistas Les dicen Vamos a operarte de un absceso Porque se te salió Un poquito de líquido Entonces Pues no se van a aburrir Tienen mucho que estudiar Dicen No, ya no quiero este arma de cena Me equivoqué de carrera ¿Por qué se ríen? Estoy cantando Porque sí es cierto Después de los carpeanos Están los metacarpianos Que son esos que ya les he enseñado Uno, dos, tres y cuatro Cinco Son Dije, bueno este humano está deforme Entonces Carpeanos Metacarpianos Y hasta ahí Porque luego se me van a asustar Más adelante Vamos a ver que existen huesos Que se llaman huesos Sesamoideos Que tienen forma cóncava Van a ser estos Ahorita se los voy a enseñar Nada más y rápido Pero Hasta ahí Ok ¿Qué sigue más de otros huesitos? Vamos a ver más huesitos Miembro Inferior O miembros inferiores Vista general Ahí está La zona pélvica Hueso coaxal derecho Y izquierdo ¿Sí? Ahí está Acuérdense que En posición anatómica Este sería el derecho Y este sería el izquierdo Si descendemos Sobre este Está el hueso más largo del cuerpo Que es el fémur ¿Sí? Vámonos más abajo Vamos a desandar más Más, más, más Y bueno Pues aquí tendríamos El peroné Y la tibia ¿Sí? Acuérdense que es Es como Es que aquí está este Déjenle Doy crack Ah, porque también se puede quitar ¿Eh? Quita la membrana Charán Estamos haciendo disección aquí Sí, luego yo He aprendido tantas cosas aquí Porque empiezo a desmenuzar Un día ya no sabía Cómo regresarlos Luego les enseño No, es muy fácil Nada más aquí le pones Poner huesos otra vez ¿Por qué? Por acá está Agregar o algo así Y ya los puedes recuperar Porque un día No encontraba Mis modelos Miren, ahí está Entonces Este Es la tibia Y este es el Peroné O fíbula También se conoce Si nos vamos al pie Esos son ligamentos Todos los ligamentos Y aquí van a encontrar Este ¿Se acuerdan que en la parte superior Estaba el metacarpiano Y que eran muchos huesitos chiquitos? Pues abajo también tenemos Huesitos chiquitos Ahorita les voy a decir Cómo se llaman Y cada uno tiene nombre Para que no se aburran ¡Aztrágalo! Hasta para el conjuro de Harry Potter ¡Aztrágalo! Navicular Cuboides Coniforme lateral Coniforme intermedio Coniforme medial ¿Seguro que quieren estudiar medicina? Metatarsianos Falanges proximales Y falanges distales Para que no se aburan ¿No? Entonces Como pueden ver Es bastante complejo El sistema óseo ¿Dónde están? Aquí están Se llaman huesos del tarso Estos huesitos que les dije Que tenían nombre De conjuro Huesos del tarso Son estos Aquí se pueden apreciar De una forma más específica Ahí está el Aztrágalo Calcaño Cuboides Coniforme lateral Coniforme intermedio Y con informe medial Déjenme ver si por acá arriba Acá también se ve ¿Se acuerdan que se tiene que hacer una conchita en el pie? Miren aquí está Se hace por esto Vean la forma Por eso el que tiene el pie plano Quiere decir que el hueso está más abajo Y hay que Este Hacer La botella ¿Alguien tiene el pie plano aquí? ¿No? ¿Nunca los pusieron a hacer la botella? Qué triste Yo tampoco Ahí está Su Pie Entonces Pues no se van a aburrir Muy bien Continuamos la siguiente clase chicos Nos faltan verificar por ahí Las articulaciones Si alcanzamos a ver todos los miembros Entonces la siguiente clase Veríamos las articulaciones Y les voy a preguntar Que se sepan de memoria Todo